Hola, ¿qué tal? Genios del fútbol, magos del balón, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los Abuelonchos una semana más. Aquí estamos en FIFA 19 Ultimate Team, dispuestos a pasar un buen rato, echarnos unas risas. Hoy tengo una idea increíble que vamos a poner en práctica. Y bueno, también el otro día, esta semana de manera extraordinaria, que sabéis que es algo que no hacemos prácticamente nunca, pero de manera extraordinaria, con motivo de un desafío de creación de plantillas que salió de un Abueloncho como Dani Alves, esa carta flashback de Dani Alves, seguramente muchos de vosotros ya habéis visto ese vídeo, pues hice aquí, precisamente es un pequeño vídeo de media hora en el canal, mostrando cómo me hacía la carta, y planteé una votación en la cual os dije que había que elegir cómo resolvíamos el dilema de los dos laterales diestros que tenemos ahora mismo en plantilla Abuelonchos, que son Juanfran y Dani Alves. Entonces al final, por una mayoría aplastante, ha ganado que juegue Juanfran como lateral zurdo, a pierna cambiada. La otra opción era como central, lo cual no significa que si a mí en algún momento me apetece utilizarlo como central, también lo puedo hacer, pero de momento en este vídeo jugaremos un partido con Dani Alves y Juanfran juntos, entonces pondremos a Juanfran en la banda izquierda. Pero ese será el segundo partido del vídeo, el primero va a ser, una idea brillante que tengo, hoy venimos con todo, hoy venimos con todo, nos vamos a jugar el primer partido de la Champions con un once elegido en la ruleta. Ahora lo hacemos, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, en primer lugar, han salido esta semana unas actualizaciones de las recompensas de varias divisiones de Rivals, de hecho yo tengo por aquí, todavía tengo aquí, es que esta semana he tenido una semana muy complicada, a lo mejor no se ha notado mucho en los vídeos porque hemos tenido vídeos, el jueves de hecho íbamos a tener un directo y al final, sinceramente no me veía con las ganas para hacerlo, por varios motivos, y que por cierto, si estáis viendo esto en domingo, que seguramente mucha gente, los vídeos de los abuelonchos, los domingos, los utiliza para hacer tiempo antes de los directos de Twitch, esta tarde sí que tenemos directo, ¿vale? Esta tarde, domingo, si no pasa nada extraordinario, sí que tendremos directo, ¿vale? Pero lo he dicho, bueno, que he tenido una semana complicadilla y nada, pero bueno, que no podré jugar mucho Champions este fin de semana, la verdad que no tendré tiempo, y ni siquiera había visto todavía las recompensas de Rivals, que yo creo que serán rango 4 esta semana, sí, es que no he jugado nada, no he jugado nada prácticamente, no he jugado prácticamente nada, no sé qué nos dan con rango 4, 3.500 monedas, dos sobres oro, es que aquí no te dan a elegir, en rango 4 no te dan a elegir recompensas, eso es a partir de rango 3, bueno, pues lo abrimos, da igual, lo abrimos aquí ahora, ¿cómo van los traspasos? Aquí estamos con la lista llena prácticamente, bueno, los abrimos igualmente, ya está, tenemos sobres oro, estos son, bueno, ya está, lo vamos a abrir, y luego sobre todo lo importante es este, el Jumbo Premium, que eso es un sobre de 15.000, habrá que abrirlo a ver si nos toca algo, aquí es imposible que toque algo, es imposible virtual, hombre, imposible, jeff. Jefferson, no sé si es abueloncho, pero tiene una pinta de abueloncho importante, Jefferson, eh, tendría narices, tío, que nos toque un abueloncho en un sobre de estos oro, eh, tiene una pinta de abueloncho bastante importante, Jefferson, eh, no lo es, y de hecho es joven relativamente, tiene 30 años, pero tiene una pinta de abueloncho increíble. Bueno, esto nada, lo guardamos todo, ¿cómo puede ser? Nos acaba de tocar Gattuso repetido, ¿eh? Claro que sí, hombre, claro que sí, nos conocen, nos conocen, era el único, sabéis que a los sobresuelos solamente hay un artículo único, y era precisamente Genaro Gattuso, carame, por favor, buena temporadita de momento, ¿no? De momento no está mal la temporada que está haciendo el equipo, venga, vamos a ver, bueno, 82 de media, Rodri, oye, no está mal, que no estoy, este lo que pasa es que no es brillante, creo que Rodri, a pesar de ser 82 de media, no es oro único, efectivamente no lo es, bueno, guardamos todo esto, Yalet, va, esto lo vendemos directamente, un abueloncho como Yalet, ya le tenemos en plantilla, eh, por eso, por eso lo venden directamente, y este es el sobre, no nos va a tocar nada, pero bueno, oye, oye, cuidado, que en algún oro Jumbo Premium no se sale últimamente alguna cosita, ¿eh? ¡Caminando no puede ser! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! ¿En un Jumbo Premium? ¡Fernandinho! Cuidado con la broma, ¿eh? Pues Fernandinho, bueno, 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 no está nada mal, ¿eh? Hay veces que abres sobres de estos de 50.000, sobres de estos de 12 jugadores, 12 euros, 12 únicos, y no te toca nada, pues hombre, Fernandinho igual se vende por sus 20-25.000 moneditas, yo creo, no está mal, hombre, ya te diré, bueno, todo esto lo guardamos, mil monedas además, se agradecen, vendemos el escudo de la Roma, y Fernandinho, insisto, yo creo que tiene que estar a lo mejor por, a ver, espérate, vamos a comparar precio, ahí está, ahí está, hombre, claro que sí, claro que sí, por 20 y algo, por a lo mejor por 22, 23, bueno, pues esto es inversión que recuperamos, vamos, 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 vamos genios, si me gusta, buen inicio de vídeo, buen inicio de vídeo, y mejor que va a ser a partir de aquí, los plata estos no los abro todavía, esto me da igual, uh, esto ha estado muy bien, esto ha estado muy bien, por cierto, quiero mirar un momentito, para algún desafío nuevo, es que como esta semana no he estado atento al tema, bueno, 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 qué es esto, qué es esto, qué es esto, un sobre de 3 jugadores de la Champions, un sobre de 3 jugadores de la Champions, han salido nuevos de la Champions, y esto qué es, el equipo del torneo, a ver, déjame mirar esto, déjame que mire esto, quiero ver esto, jugadores Liverpool o Nápoles, 2, nacionalidades, 3, ni una más, ni una menos, un jugador de la Champions, 90 de química, y te dan un sobre oro único, un sobre oro único, son estos que tienen 12 artículos, 12 oro, 12 únicos, pero no son jugadores, son jugadores y consumibles, vale, y el otro, el de la Champions, hombre, este es el que nos interesa, a ver, empezar desde cero, 3 nacionalidades mínimo, 2 ligas mínimo, mínimo 2 jugadores, esto está chupado, esto está chupado, esto está chupado, hay que hacer esto, eh, mira, todos los jugadores tienen que ser oro, únicos, solamente 2, no te piden mucho, y tampoco te piden cartas de la Champions, pero qué es esto, pero qué es esto, esto es regalarte un sobre de 3 jugadores de la Champions, eso es lo que es, y son transferibles, eh, y esas cartas algunas, según lo que te toque, pero se pueden vender bien, entonces mínimo 3 nacionalidades, claro, ahí el tema está en la química, claro, mínimo 3 nacionalidades, mínimo 2 ligas, o sea, aquí lo ideal yo creo que sería hacer un híbrido entre 2 ligas, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, a ver, eh, vamos a ver aquí cartas intransferibles, lo mismo que hacemos siempre, vale, valor de venta, como no te piden ninguna media de equipo, solamente te piden química, en principio, de menor a mayor, vale, entonces, eh, vamos a buscar, por ejemplo, porteros, bueno, o defensas, sí, defensas, mejor defensas, vamos a buscar, a ver qué tenemos aquí en intransferibles que podamos aprovechar, a ver, eh, liga, mira, aquí tenemos, pues, hombre, mira, por ejemplo, podríamos hacer, liga Santander y liga 1-2-3, aprovechando los centrales ya, ¿por qué no? Venga, vamos a probarlo, claro, vamos a hacerlo así, ¿vale? La base del equipo podría ser esta, por una parte, ligas Santander, por otra parte, liga 1-2-3, vale, ligas mínimo 2, ya cumplimos eso, nacionalidades mínimo 3, bueno, pues no pasa nada, pues ahora nosotros, ya sabiendo esto, nos venimos aquí, y decimos, por ejemplo, pues, venga, pues, más defensas, liga, vamos a ir primero a la liga 1-2-3, que a lo mejor es donde hay más carencias, mira, de hecho no tengo ninguno, que sea intransferible, vamos a poner cualquiera, mira, tengo un MCD y un portero, bueno, nos puede servir ese portero ya, ¿vale? Portero Mariño, MCD, Fran Rico, vamos a ponerle, por ejemplo, ahí, encima es español y nos da todavía más química con Luis Hernández, muy bien, vamos a buscar ahora de la liga Santander a ver qué tenemos intransferible, vale, buscamos, mira, tenemos a Jensen, que lo vamos a utilizar además para tener otra nacionalidad, ¿vale? Esto es un intransferible, recordad, tenemos por aquí a Zurutuza, Simon, Gaia intransferible también, ¿no? Sí, sí, pues este va a ser el lateral que voy a meter, ¿eh? Sin ninguna duda. Vale, a ver, vamos a ir metiendo todo esto, a ver, lateral, José Luis Gaia, vamos a ver, Simon lo voy a poner como extremo, Zurutuza, ya cumplimos el requisito de las nacionalidades, mínimo 3, exacto, ¿eh? ¿qué pasa aquí? Ah, claro, 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 lo ideal sería, en esa parte ya, ahí ya habría que buscar Liga 1-2-3, ¿verdad? O hacer esto, que también podría ser, también podría ser. Vamos ya por 69 de química, ¿vale? Vamos a ver si tenemos alguna cosita más, a ver, ¿qué más tenemos de la Liga Santander? También podríamos poner, por ejemplo, mira, tenemos aquí a, lo que pasa es que Miquel Rico es Abueloncho, pero tenemos aquí a Deni Suárez, ¿vale? Que nos da todavía más química, claro, es que hace química, Deni Suárez es el enganche, es el que hace química con los de la Liga 1-2-3, entonces a partir de aquí ya, pues, yo creo que, siendo 85 de química, yo creo que ya tenemos 78, puedo poner casi cualquier cosa, ¿eh? Vamos a buscar un, no sé, a ver, Liga 1-2-3, no teníamos nada más, ¿verdad? Vale, Liga Santander, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, yo es que creo que hasta poniendo cualquier cosa, cualquier cosa, mira, puedo poner por aquí, mira, Raúl Navarro lo puedo poner de lateral, ¿qué más tenemos? Estas ya no las quiero tocar tanto, porque son cartas mejores, pero por ejemplo, yo creo que, es que yo creo que hasta, hasta poniendo porteros, ¿eh? Vamos a comprobarlo ahora, pero, yo creo que hasta poniendo porteros, vamos a ver si con esto nos da, mira, vamos a poner, a Raúl Navas, de lateral, 84 de media, nos falta un punto, solamente un punto, vamos a poner aquí a, Pacheco, de delantero centro, y Stiemannowski, ya está, 86 de media, ahí lo tenéis, un equipo con intransferibles, no me he gastado ni una carta, enviamos, y estos son tres jugadores de la Champions, ¿eh? Venga, genio, vamos, vamos, vamos allá, vamos allá, ¡ay, como nos toque algo! ¡ay, como nos toque algo! Montamos la fiesta, vamos, 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 luego el otro si puedo me lo haré yo, el de, desde el punto de penalti, que había ahí también otro, pero esto es, tres jugadores, de la Champions, uno de ellos, único, nos dice ahí, y esto es transferible, y estas cartas valen una pasta, vamos allá, por favor, algo, por favor, no camina, puta mierda, tío, paneles al menos, venga, panelitos, esto se puede vender, vamos a ver qué es, francés, MC, Coquelin, ¡ay, Condogbia! Esto es una muy buena carta, ¿eh? El Condogbia normal, el Condogbia normal, yo no sé ahora cómo estará de precio, pero a principio de temporada se vendía muy bien, ojo que esta carta se puede vender a lo mejor, ¿eh? Y si no me lo puedo quedar yo también, que no sería ninguna tontería quedarme con el Condogbia de la Champions, ¿eh? No sería ninguna tontería quedarme con el Condogbia de la Champions, ¿eh? ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos, genios! ¡Vamos ahí! Mira, mira, empuja 46.000, unas 50.000 moneditas vale esta carta, muy buena, joder, muy buena, así me gusta, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, genios! ¡Vamos ahí! Pues con la tontería, con nada, nos hemos sacado más de 70.000 monedas hoy, o sea que vamos a recuperar prácticamente todo lo que nos gastamos para hacer a Dani Alves, SBC Flashback, lo hemos recuperado, somos unos genios, somos unos genios absolutos, sí señor, así me gusta, así me gusta, así me gusta, bueno, vamos a lo importante, vamos a hacer en la ruleta un equipo, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí por cierto, ya estaba yo preparando un poco el otro día, este podría ser el equipo de, el equipo de, ¿vale? Luego lo miramos, pero vamos a hacer aquí, aquí en plantillas, vamos a hacer una nueva, una nueva, estoy aquí, estoy aquí de cualquier manera, vamos, vamos, hay que estar finos, hay que estar finos, va, 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 homogéneos, nueva plantilla, pedal de cero, que se va a llamar, eh, ruletonchos, porque nos vamos a jugar, las cartas en la ruleta, ahí está, vamos a ver, vale, entonces, lo que pasa es que hay que hacerlo todo, hay que hacerlo todo, pero vamos a poner, pero vamos a poner, nuestra formación de siempre, un 4333, bueno, de siempre, de esta temporada, ¿vale? Sí, ponemos eso, manager sería, Gerardo Gattuso, a esta, ahí está, ahí está, y ahora, quiero poner una regla, mirad, claro, como nos vamos a jugar las cartas todas en la ruleta, vamos a titular, nos va a salir una química catastrófica, entonces, el banquillo lo elijo yo, más que nada, porque así también aligeramos un poco el tema, porque si también tenemos que elegir el banquillo en la ruleta, nos tenemos aquí dos horas solamente con eso, el banquillo lo elijo yo, y además de eso, de todo el once titular, puedo hacer un cambio, solo uno, que seguramente buscaré lo que mejor química nos dé, solamente puedo hacer un cambio en el once titular, puedo quitar una carta del once titular, y ponerla que a mí me dé la gana, pero solamente una, ¿vale? Esas son las dos reglas que vamos a poner, el banquillo lo elijo yo, y el once titular, puedo hacer un cambio, ¿vale? Así que nada, tengo esto aquí listo ya, vamos a hacerlo de la siguiente manera, mirad, vamos a, a ver, esperad un momentito, esto aquí está listo, ¿no? Por ejemplo, vale, abuelonchos, eso es, está listo ahí, vale, vamos a ir por ejemplo, en la portería, ¿vale? En la portería, vamos a ver porteros abuelonchos que tengamos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a resetear, porteros, buscar, ¿qué porteros tenemos? Este es abueloncho, ¿verdad? Mandanda, pero claro, tampoco lo vamos a poner a todos, mira, por ejemplo, vamos a poner a Pepe Reina, hombre, así algunos de los ilustres, ¿no? Eso es. Voy a poner yo por aquí también, que tiene que estar, Conejo Pérez, Moyá, que también ha jugado algunos partidos este año con nosotros, por supuesto, Buffon, y ahora vamos viendo aquí lo que tenemos, ¿qué más tenemos? tenemos por ejemplo a Peter Cech, a este hay que meterle también, lo he dicho ya, Franco Armani, todavía no, campaña, Gulaxi, este tampoco es abueloncho, que tiene una pinta increíble, Carlos Kameni, por ejemplo, hay que poner a Kameni, otro ilustre del asilo, un Epad, Gómez, podríamos poner a este, ¿no? Aurelio Gómez, vamos, vamos, vamos a poner a Gómez, y otro más, vamos a ver qué más tenemos por aquí, tenemos a Willy Caballero, que es una opción, tenemos a Pelé Falso, sí, vamos a poner a Willy Caballero, Orozco, este todavía no, Orozco, no te conozco, Pelé Falso, no, 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 Pelé Falso, vamos a poner a Pelé Falso, es increíble, otro nuevo posible ilustre del asilo, Pelé Falso, que no se os olvide eso, que no se os olvide lo de Pelé Falso, que si no juega hoy, jugará otro día, venga, vamos a tirar, guardamos, y tiramos, venga, tiro, tiro, ahí está, a ver quién juega, a ver quién juega, a ver quién juega, Pelé Falso, pero por qué, pero por qué, pero por qué pasan estas cosas, tíos, Pelé Falso va a ser nuestro portero, Pelé Falso, es increíble, tío, la ruleta parece que sepa lo que queremos, es que es increíble, de verdad, es increíble, luego no me extraña que haya gente que tenga teorías conspiratorias de que es que hay Tongo en la ruleta, normal, es que pasan estas cosas, bueno, Pelé Falso de portero, vamos a poner ahora centrales, y centrales lo vamos a poner juntos, es decir, no vamos a poner central zurdo, no, no, todo junto, entonces sería, vamos a ver, por ejemplo, pondríamos a, Puyol, Tiago Silva, Caldo, Pepe, vamos a ver, qué más tenemos por aquí, eso es, Godín, todavía no, Godín, alineación indebida, eh, Barzalli, vamos a ponerle, a ver qué más tenemos por aquí, Esquertel, Esquertel es Abuelocho, vamos a poner a Martin Esquertel, pasa que tampoco ha jugado mucho con nosotros, pero bueno, puede ser un gran día, ¿no? Ah, bueno, bueno, por supuesto, por supuesto, el que te quita la moto no puede faltar, no puede faltar, a ver aquí que veo yo, alguno que me llame la atención, alguno que me llame la atención, Dante, mira, Dante, vaya pelijas, me lleva Dante, eh, vaya pelos, me lleva Dante, eh, ¿podríamos poner a Dante? Sí, puede haber aquí algo que nos convenza más, vamos a echar un vistazo, pero bueno, estando aquí la moto ya, ¿qué más queremos, no? Es que si está quitamoto ya está todo, ya está todo, ya está todo, si está quitamoto, problema resuelto, vamos a poner a Dante, venga, así, así mismo lo hacemos, esto es increíble, o sea, a quien se le diga, que vamos a jugarnos el partido de la Champions, aquí jugándonos las cartas en la ruleta, es increíble, hombre, hay cartas buenas, pero también hay otras que no son tan buenas, eh, hay que sacar dos, de aquí hay que sacar dos, venga, tiramos la primera, a ver quién va a ser el primer central, quitamoto, pero es que es increíble, tíos, es que es increíble, es que es increíble, el que te quita la moto va a jugar encima, vaya equipo, sí, para las risas, perfecto, pero para hacer algo nosotros aquí, estamos jodidos, eh, quitamoto uno de ellos, vamos a tirar el otro, quitamos a quitamoto de aquí, y tiramos, es increíble, Tiago Silva, bueno, esto ya es otra historia, claro, esto ya es una carta potente, lo bueno es que, ay, que suerte, ahí hemos tenido suerte, da química con pelé falso, da química con pelé falso, porque son ligas francesas los dos, interesante eso, eh, eso me gusta, eso me gusta, bueno, vamos a meter laterales diestros, a ver qué tenemos, esto es increíble, aquí yo creo que como una posición más específica, vamos a poner solamente 6, ¿vale? ¿os parece bien? ponemos solamente 6, bueno, borro todo y ahora, ahora lo ponemos, ¿no? entonces, laterales, Mariano es abueloncho, todavía no, uf, aquí a lo mejor vamos a estar un poco escasos, eh, bueno, Juanfran, aunque no es este, sino que es el otro, el Juanfran, bueno, también Dani Alves, por supuesto, claro, 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 claro que sí, de Silvestri, este no, pero Rafinha sí, Rafinha sí que es abueloncho, Maggio, Cristian Maggio, como agua de Maggio, tenemos un montón de emotes, eh, para varias cartas, Joao Pereira, hombre, y lo estoy viendo aquí, yo creo que podríamos meter a Yalet, que además nos ha tocado repetido, eh, Yalet, hombre, pues yo creo que son 6 buenos laterales, eh, vamos a tirar desde aquí, eso es, vamos a tirar aquí, vamos a tirar entre estos 6, a ver quién toca, capaz de salir Canuto Man, es que no me extrañaría nada, eh, venga, a ver qué sale, hombre, estaría muy bien aquí que nos tocara Dani Alves a nivel de química, sí señor, Dani Alves, y además, ojo, 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 eh, ojo, espérate, eh, espérate, eh, espérate, 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 intransferibles, es que lo encuentro más rápido aquí, ahí estamos, hostia tíos, esto es muy bueno, eh, esto es muy bueno porque nos da muy buena química, joder, y que es un pedazo de carta, qué demonios, que es un pedazo de carta, y que va a debutar, eh, o sea, yo tenía pensado que debutase Dani Alves, como os he dicho, en el segundo partido del vídeo, con Juan Fran y tal, la votación esta que hicimos, pero va a debutar antes, eh, va a debutar en la ruletita, así me gusta, bueno, y hemos tenido suerte de que aquí tenemos una línea de jugadores de la liga francesa, vamos ahora por laterales zurdos, vamos a ver qué tenemos en el lateral zurdo, eh, a ver, intransferibles no, intransferibles no, normal, eso es, vamos a borrar todo esto, también vamos a poner seis, bueno, mira, Fernandinho, para celebrar, que nos ha tocado repetido, eso es, Fernandinho, el omnipresente, de Rossi, no, de hecho, voy a poner, el omnipresente, que queda mucho mejor, eso es, ponemos también a Parolo, Cabeza, Bolo, ponemos a Parolo, o qué más tenemos por aquí, Medel, bueno, yo qué sé, qué más tenemos, es que no sé qué tenemos, vamos a poner, de momento, vamos a poner de momento a Parolo, luego si veo algo que me guste más, lo cambio, vale, tampoco es que me convenza mucho, qué más tenemos por aquí, el Cholo Guiñazú, vamos a poner a este genio, vamos a poner a este, luego también hay que poner a Leñador, evidentemente, hay que poner a Bruno, hostia, podríamos poner a las diarra de la Champions, vamos a quitar a Parolo, vamos a meter a las, Diarra, no sé por qué, pero estoy dándome cuenta ahora, de que estoy haciendo, medio centros defensivos, jeje, es increíble, bueno, ya está, ya está, ya que lo estamos haciendo, vamos a hacer la tirada, pero claro, claro, yo lo que quería hacer, era lateral zurdo, vale, bueno, ahora lo hacemos, tiramos esto ya que está hecho, para no cambiar la votación, a ver que nos toca, Leñador, bueno, un clásico, un clásico, no sé dónde ponerle, de momento, lo voy a poner aquí creo, Leñador Hutchinson, un clásico, un clásico, un clásico total, un clásico total, vamos a meter ahí a Leñador, vale, y ahora sí, vamos a elegir lateral zurdo, vamos a ver, qué tenemos en el lateral zurdo, tendríamos a Luis Felipe, claro, Felipe Luis está ahí, Ashley Young, también es a Boloncho, cierto, a ver, Felipe, Young, Ashley Young, que no sé de qué año es, pero es a Boloncho, ahí está, Adriano Correia, por supuesto, qué más tenemos, Cholebas, este es a Boloncho, yo creo que habría que volver a incluir aquí a Porreira, yo a Porreira, ¿por qué? porque Pereira ha jugado tanto de lateral zurdo, como de lateral diestro, vale, y alguno más, ay, por supuesto, hombre, no puede faltar, este lateral zurdo, claro, hombre, no está aquí, no puede ser que no esté aquí, lo jugamos con él, el otro, ah, porque es plata, perdón, 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 porque es plata, es plata, es plata, es plata, ahí está, Yamamoto, que no nos vendría nada mal, de hecho, a nivel de química, eh, venga, vamos allá, vamos, vamos, genios, vamos a tirar, a ver quién sale, bueno, a ver quién sale, a ver quién toca, a ver quién toca, Adriano, bueno, hombre, a nivel de química nos viene muy bien Adriano, porque está Hutchinson, claro, está Hutchinson, eh, o sea, a nivel de química, no está nada mal, eh, además los dos del Besiktas, no sale, vamos ya por 49 de química, estoy sorprendido, eh, vamos a hacer otro pivote defensivo, por cierto, claro, no me he dado cuenta yo de ese tema, tendríamos que haber tirado dos veces, porque había dos pivotes defensivos, pero bueno, hemos dicho entonces, había, estaba Bruno, estaba Lash, estaba, ¿quién más habíamos puesto? Estaba, ¿quién más teníamos? Fernandinho, un momentito, a ver, Lash, Bruno, Fernandinho, ¿quién más teníamos en el, a ver, le voy a dar, porque si no, se nos va a olvidar, vamos a ver, ¿qué más teníamos aquí? De Rossi, ah, y el Cholo Guiñazú, eso es, podríamos añadir a, Endo, que también tiene que estar por ahí, ¿vale? La robo y la revendo, venga, pues hacemos una, es que acabo, fallo mío, porque tendríamos que haber tirado otra vez, pero bueno, aprovechamos de paso y metemos a Endo, que no está mal, a ver quién sale, a ver quién sale, a ver quién sale, Lash, eh, cuidado, ojo, ojo, estamos teniendo suerte a nivel de química, genios, claro, es que, a ver, están intransferibles, no, no es intransferible, voy a poner Liga Francesa, ahí está, que a nivel de química nos viene estupendamente, PSG, tres cartas del PSG se han juntado ahí, eh, bueno, MC, vamos a ver, aquí habría que poner, vamos a ir poniendo ya, habría que poner a Luka Modric, Andrés Iniesta, ¿quién más tenemos en esa posición? Modric Iniesta, a ver, a ver qué tenemos aquí, qué tenemos aquí, Santi Cazorla, ¿qué más tenemos? Hombre, aparte de que sean eso, que sean cartas que nos gusten también, ¿vale? Que sean cartas que nos gusten, Gagos todavía no es Aboloncho, ¿no? Poco le queda, poco le queda, poco le queda, bueno, aquí a ver, a ver qué cartas metemos, ¿eh? Este es Aboloncho, Pablo Pérez, sí, mira, podría ponerlo por gusto, ¿no? Podría poner ahí a Pablo Pérez, Mosoró, esa Aboloncho también, ah, bueno, y podríamos meter a Ibrahimovic, para que juegue como media punta, claro, Michael Conundeli también por aquí, no, pero Ibrahimovic, que normalmente juega ahí, Ibra, venga, pues vamos a darle, a ver qué sale, vamos, genio, vamos, qué emoción más increíble, venga, tiramos, tiramos, ya queda poco, solamente van a quedar ya los delanteros, vamos a ver quién sale, bueno, Ibrahimovic, a nivel de química, catastrófico, pero lo que es la calidad, es indiscutible, segundo delantero, eh, lo tengo como MCO, a lo mejor lo tengo como MC Ibrahimovic, eh, voy a buscar aquí, no sé por qué no me sale, y verá, ay, que lo tengo como delantero centro, bueno, bueno, le pongo ahora, ahora le voy a poner entonces, sí, le vamos a poner un consumible de segundo delantero, sí, 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 vamos a aprovechar la ocasión, vale, para modificarle la posición a Ibrahimovic, eso es, y que pueda jugar ahí, en la media punta, vale, la química la verdad que es un desastre, oh, claro, claro, tío, además es que como jugamos este año así, vamos a ponerle, nosotros siempre lo utilizamos como MCO, vale, vale, entonces, vale, 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 bueno, no, no, le cambiamos, le cambiamos la posición también, ahí está, ahora sí, MCO, ahí ya nos daría en color amarillo, vale, venga, va, venga, vamos, vamos, bien, bueno, vamos ahora por los delanteros y los extremos, vamos a ver, vamos a ir primero con el delantero centro, entonces aquí iría, Vieri, por supuesto, recuerdo que tenemos por ejemplo por ahí a Rodallega, Guajevilla, Torres, ¿qué más tenemos? vamos a ver qué más tenemos, a ver, algo más, ahí está Vieri, Rodallega, Aduriz, por supuesto, Aritz Aduriz, Wayne Rooney, ese abuelo encho ya, Wayne Rooney, claro, hombre, claro que sí, Wayne Rooney, sí señor, hombre, pues con esto ya nos podría valer, ¿no? Sí, venga, vamos a hacerlo así, que si no es que nos tiramos mucho rato con la ruleta, estos ya están bien, eh, estos ya están muy bien, vamos a tirar, venga, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué emoción, qué emoción, qué emoción, Rodallega, hombre, a nivel de química esto nos rompe completamente, eh, porque esto es Liga Turca, pero bueno, metemos ahí al if de Rodallega, la parte es la carta de menos puntuación de todas las que tenemos, vamos a ir con los extremos, a ver, ¿qué tenemos de extremos aquí? por ejemplo, mira, habría que meter a, por ejemplo, Cuaresma, Joaquín, Riverí, vale, ¿qué más tenemos? a ver, extremo izquierdo, por ejemplo, bueno, extremo izquierdo, a ver, ah, ya, lo que pasa es que, bueno, sí, pero podemos meter a, sí, porque Cuaresma muchas veces juega a pierna cambiada, es cierto, sí, 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 aquí igual no vamos a tener tantas opciones, eh, aquí no hay tantos jugadores para elegir, eh, aquí no tenemos tanta, tanta variedad, eh, gente, no, y como extremo derecho, aquí vamos a tener problemas, eh, Susaeta sí que es abuelo, vamos a tener, no, todavía no, vamos a tener que hacer en conjunto, los laterales diestros y zurdos, creo yo, eh, porque si no, no nos llega, eh, que va, que va, es que esto nada, nada, Biliat, tampoco, tiene una pinta de tener 50 años, el otro Vinicius, ese sí que lo podemos meter, Marcus Vinicius, el otro Vinicius, que este ya estuvo el año pasado con nosotros, este, nada, nada, es que los coreanos estos pueden ser perfectamente gong, nada, nada, porque hay gente que parece mucho más vieja, tío, Belchuk y Lozano, Salve, Pavón, Elis, nada de nada, eh, podríamos meter entonces algún delantero más, ¿no? Aunque sea, bueno, cuidado, podríamos meter a Cristiano Ronaldo, eh, como extremo, venga, Cristiano Ronaldo, y otro más, otro más, es que no, a ver, mira, a ver si hubiera algún medio derecha, o extremo, o medio izquierda, a ver, a ver, vamos a buscar, vamos a buscar, a ver si tenemos alguna carta que nos sirva, Ryan Babel, por ejemplo, ah, pero no es Abueloncho, ay, qué putada, Amrabat, qué va, tío, tampoco, le falta poco, pero tampoco, Araguchi, qué cojones es esto, esta gente parece muy, mira, este también es bastante mayor, pero todavía no es Abueloncho, ah, Diego Castro, este sí, Diego Castro, vamos a meter a Diego Castro, vale, vale, venga, pues ya está, pues de aquí votamos, eh, de aquí elegimos, o sea, a Diego Castro, le cambiamos el, le ponemos un cambio de posición, y listo, venga, vamos, vamos, genios, qué emoción, por favor, qué emoción, qué increíble, vamos a ver, primer extremo, ay, Cristiano Ronaldo, bueno, 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 la química es lamentable, pero tenemos una carta ahí que nos puede resolver la papeleta, eh, y hay que hacer otra tirada más, quitamos a Cristiano, vuelvo a tirar, el otro extremo que va a ser, Ricardo Cuaresma, garbanzosa la estufa, Cuaresma te la enchufa, entonces en este caso lo que vamos a hacer, vamos a poner, oye, pues a nivel de química no está mal, porque Cuaresma nos da química con Hutchinson y con Rodallega, ahí el que se queda un poquito traspapelado, ahí en tierra de nadie es Cristiano, pero por suerte es una muy buena carta, vale, 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 bien, 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 ¿qué le ponemos a Pelé? vamos a ponerle, aquí no tenemos muchos estilos química, a ver, le podrán poner, guante, 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 vamos a ponerle guante a Pelé, ahí está, vamos a ponerle a Dani Alves, yo creo que centinela, defensa y físico, sí, centinela para Dani Alves, le viene muy bien yo creo este estilo química a Dani Alves, porque tiene mucho ritmo, mucho tiro, entonces le metemos ahí tres rayitas en físico que le vienen estupendamente, vale, vamos a ver, espérate un momento, bueno, bueno, no está mal, 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 eh, ¿qué más? Las Diarrá, ¿qué le podríamos poner? Quizá, quizá potente, sí, vamos a ponerle potente a Las Diarrá, que yo creo que le tiene que venir muy bien, defensa para que utilice mucho esas características de pipote defensivo, y además pase, que a cualquier centrocampista le viene muy bien, ¿no? Y ya está, y a Cristiano le ponemos algo, le ponemos por ejemplo, sí, esta está bien, preciso, lo veo muy bien, la verdad que lo veo muy bien esta carta, vamos a ponerle esta, preciso, eso es, el tiro se le va a ir al máximo ya, más regate, con más control de balón, mejores reacciones de movimiento, y un poquito de físico, que quizá lo que tiene más justo, ¿vale? Tiene 79, bueno, pues 84, 75 de química, y ahora yo puedo hacer un cambio, ahora yo puedo hacer un cambio, uno, solamente, solamente un cambio, a ver, en realidad, la peor carta, la peor posición, es quitamoto, es quitamoto, lo que pasa es que me sabe muy mal, quitarle la moto, pero a nivel de química, es donde nos está rompiendo, por ejemplo aquí, un Carles Pujol, nos lo resolvería todo, prácticamente, nos lo resolvería todo, porque lógicamente, vamos a ver aquí, vamos a poner portero, vamos a poner, vamos a ir jugando ya, por cierto, que estamos aquí, con el cachondeo, mira, ponemos aquí a este, vamos a poner, por ejemplo, defensa, yo que sé que ponemos aquí, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner a Canutoman, ahí está, y vamos a poner también, vamos a meter, vamos a meter provisionalmente, a Pujol, centrocampistas, vamos a meter a, vamos a meter a, por ejemplo, Modric, y voy a meter también, al omnipresente, la nieve de rose, y como delanteros, vamos a meter, yo creo que a, a Frank Ribery, va a ser uno, y el otro va a ser, yo creo, el Cannonieri, ¿no? Héroe ese, vale, este sería nuestro banquillo, ¿vale? bien, entonces, aquí el tema está, en que efectivamente, Kitamoto, nos rompe completamente, es decir, a nivel de química, nosotros, por ejemplo, estamos en 75 de química, Pujol nos subiría, 11 puntos la química, pero yo quiero que juegue Kitamoto, yo quiero que juegue Kitamoto, entonces, el siguiente cambio, en prioridad, quizá por química, sería, Ibrahimovic, o un extremo, a ver, un momento, Ibiri por Rodallega, sube 7 puntos la química, interesante, interesante, y si metiéramos aquí, por ejemplo, a Mossoro, es que claro, yo me hago, me planteo la pregunta, ¿no? vamos a buscar aquí, por ejemplo, a Mossoro, claro, la química aquí, a lo mejor sube bastante, solamente 4 puntos, gente, pues, hombre, lo que más nos sube la química, sin ninguna duda, es, Carlas Pujol, sin ninguna duda, pero voy a meter a Cristian Bieri, por Rodallega, y entonces, hacemos ahí ya línea de química, con Ibrahimovic, con Cristiano, tal, ¿vale? vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, dejamos igualmente a Rodallega en el banquillo, es el cambio que yo me podía permitir, ¿vale? me podía permitir solamente un cambio, lo ideal habría sido, quitar a Kitamoto, y meter ahí a Puyol, claro, ahí es donde Master resolve la química, pero quiero que juegue Kitamoto, ya está, ¿vale? así que nada, aquí vamos a hacer un poquito, instrucciones tácticas, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, sí, sí, presión tras perder la posesión, vamos a poner, eh, menos anchura, para que estén más juntos, no haya tantos espacios por dentro, un poquito más de profundidad, bueno, no tanta, que está Kitamoto, sí, que nos pueden ganar la espalda muy fácil, estilo ofensivo, eh, posesión, aquí sí vamos a dar más anchura, menos jugadores en el área, para que no nos pillen mucho el contraataque, y en faltas, un jugador menos, ¿vale? lo hacemos así, y luego instrucciones, que esto es lo que hacemos siempre, cuaresma, eh, desmarcarse, bueno, quedarse arriba, equilibrado, desmarcarse, vale, Vieri, desmarcarse, quedarse arriba, eso es, y Cristiano, quedarse arriba también, desmarcarse, vale, esto está, como yo suelo ponerlo siempre, entonces aquí, ah, vale, 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 esta táctica es la que, vale, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, quedarse atrás, vale, quedarse atrás, más bien, quedarse atrás Adriano, ataque equilibrado, bueno, de momento, que se queden todos atrás, de momento, ¿vale? y ya está, sí, guardamos estos cambios, venga, genio, vamos, 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 vamos allá, voy a parar, por cierto, esto, que es lo de la ruleta, ahí está, y vamos al lío, vamos a por ello, a ver qué ocurre, qué emoción, por favor, es increíble, es increíble, voy a cambiar a cable, por cierto, dame un segundito, venga, vamos, vamos, conectando con el servidor, vamos allá, vale, equipo, para empezar a la Champions, es tremendo, es tremendo, es increíble, es increíble, bueno, pues online, Champions, vamos allá, genios, vamos a ver qué ocurre, venga, vamos allá, 84 de media, 82 de química, no es mucha química, ya sabemos que no, pero bueno, vamos a pelearlo, vamos a ponerlo en la equipación del Oktoberfest, que ya le he pillado el gustillo, esa equipación, y bueno, hombre, mucha confianza, sobre todo, en las cartas de arriba, claro, evidentemente aquí, fíjate con lo que nos viene la gente, Douglas Costa, Mbappé, además la ha tocado, este tío tiene que ser bueno, porque tiene buenas recompensas, se ha hecho el SBC de Dani Alves también, pues con Antoine Griezmann, Mbappé, Pjanic, Ben Yedder como media punta, es un equipazo, 186, 86 de media, 100 de química, es un equipazo, vamos a tener problemas, yo creo que vamos a tener muchos problemas, pero bueno, a ver qué somos capaces de hacer, vamos a intentarlo, venga, va, 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 vamos allá, eh, Pisa Ibrahimovic, vamos genios, arriba, arriba, arriba buscando Adriano, y Adriano, combina con el Cano Nieri, ahí está, la toca el equipo un poquito de momento, eso me gusta, balón entre líneas, chute Ibrahimovic, ¡oh Ibrahimovic! Venga, buen inicio, buena primera ocasión del equipo, eh, buena primera jugada, vamos a ver aquí si la gana Cristiano, la gana por arriba, balón para el Cano Nieri, chuta a Cristian Mieri, ay Dios mío, qué peligro había ahí, chuta a mí otra vez, no puede ser que fallemos esa, cómo hemos fallado esa ocasión genios, pero, pero eso que ha sido, pero qué ocasión, por favor, qué ocasión acabamos de tener, bien ahí Dani Alves, ahí está ese SBC, ese SBC de Dani Alves, que tiene que darnos alegrías, eh, tiene que darnos muchas alegrías, y a Cristiano, a poner para el Cano Nieri, vaya centro de Cristiano Ronaldo, menudo melón, madre mía Cristiano, que estamos en Turín, no en Madrid, o sea que está poniendo insecto todavía en la castellana, vamos, uf, cuidado con Dula Costa, bien ahí Dani Alves, eso es, vamos, vamos genios, buen inicio de momento del partido del equipo, eh, buen inicio del partido, uf, ahí ha habido peligro, el Pelé falso, Pelé falso salvándola, eh, venga, buen balón ahí en la salida, Dani Alves para Cristiano, que la va a pisar, qué bien lo ha hecho, vamos, las diarra de la Champions, también una buena carta, ahí está Hebra, buscamos a Cuarrenman, la quiere ganar, y la gana, y la gana, ahí la as, bien Dani Alves, recupera el equipo, balón para la as, prolongamos, ese balón a huevo que quería meter ahí con Cristiano, no ha podido ser, vamos genios, buena pelea, buena pelea, ahí está Leñador, qué pelea de Leñador Hutchinson, otra más Leñador, ahí a Cuarrenman con todo, qué pase de chilena de media vuelta ahí, es increíble, lo de esta gente es increíble, la toca el equipo, chuta que no niri, vamos, 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 vamos a Bolonchos, aquí jugándonos un partido con la ruleta, es increíble, hemos tocado techo, chuta Cuarrenman, vamos, uff, peligro, peligro del equipo, eh, pero bueno, eso qué es, eso qué es amigo mío, Dani Alves, lápiz de Cristiano, buen desmarque también de Cuarrenman, llega Ricardo Cuarrenman, lápiz a Cuarrenman, chuta Carbanzos, pero ese tiro Cuarrenman tan flojito, porque estamos llegando mucho, y con mucho peligro, eh, llega Las Dierrá, que es un recuperador nato de balones, bueno, bueno, ahí el melón largo para Douglas Costa, ven, Quitamoto, que no se lo olvida nadie, que está jugando Quitamoto también, que a nadie se lo olvide, que está jugando el que te quita la moto, eh, bien, Hutchinson, venga, balón arriba, balón arriba, va a pedir pausa, porque lo está viendo negro este, creo yo, la pie de Cristiano en el desmarque, buen balón, se mete Cristiano, no, 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 100% de posesión, mirad la precisión de los pases, por favor, estos tíos son unos genios, que grandes, por favor, que grandes que son, que grandes que son, y vosotros ahí animando desde casa, así me gusta, así tiene que ser, claro que sí, vamos, vamos, me he dado cuenta ahora mismo, de que no he metido consumible de forma física, me acabo de dar cuenta, espero que esto no se vaya a la prórroga, eh, no sé si ha hecho algún cambio, me imagino que habrá sido más cambio a nivel táctico, no, más que, sé, ahí está el leñador, se la pone las tierras, ahí las, pero llega con más potencia, síguelas, síguelas, la pone las, ese centro, Ibrahimovic, nada, 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 buena patada de leñador, eh, mira, Kitamoto, mira, Kitamoto, bueno, bueno, se da la vuelta, llegamos ahí al bloqueo, qué suerte, menos mal, buena, buena, pele falso, buena, pele falso, eh, buena, pele falso, era fuera de juego de todas maneras, creo, se la vamos ahí a Kitamoto en corto, confiamos en Kitamoto, eh, confiamos mucho en Kitamoto, oye ese balón de Kitamoto, por favor, oye ese balón de Kitamoto, por favor, Kitamoto, qué susto nos acaba de dar ahí, eh, sacamos, sacamos, buena pelea de Cristiano, balón aquí para Dani Alves, devuelve a Cristiano, buena banda derecha tenemos ahí, genios, buena banda derecha tenemos ahí, la gana el canonier de Cristian Biri, la toca para Cristiano, este la va a seguir, sigue Cristiano un poquito más, buena presión ahí del equipo, bien, vamos, vamos, Las Dierra está hecho un perro de presa ahí, en esas posiciones, sí, bien, ahí otra, otra de Las Dierra, eso es, Las, así me gusta, la toca Ibra para Biri, qué buena salida del equipo, está buenísima también, Cristiano pide el desmarque, ay, qué lástima, al límite, al límite, vamos, 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 Quitamoto, meta el cuerpo, meta el cuerpo, Quitamoto, qué grande que es, qué grande que es, bien, Dani Alves ganándola por arriba, a ver si podemos salir, eso es al primer toque, arriba buscando al leñador, este para Cristian Biri, ay, qué mala suerte ahí, uff, buscábamos el pase definitivo ya, eh, bien Adriano Correia, atento, salimos con el equipo ahí, la toca Quitamoto, atrás para Teago Silva, qué combinación, qué genios, qué maestros del fútbol, ahí estamos, eh, ahí estamos, Cristiano de primeras, devolvemos ahora a Cristiano, mal pase de Las Dierra, pero ha tocado en un defensa, venga, otra, otra, vamos, vamos, vamos ahí con Adriano, buscamos la banda con Cuarema, llega Ricardo Cuarema, la va a poner atrás, pero están atrás, no, que ha tocado también en un defensa, bueno, bueno, busca la espalda de Quitamoto, qué traidores, por favor, vamos Quitamoto, ay, qué grande, qué grande Quitamoto, qué grande Quitamoto, es increíble, balón de pele falso para Dani Alves, vamos equipo, vamos genios, Cristian Biri para Cristiano, devuelve el balón, Cristiano para Cristian Biri, viene el equipo con mucha gente, ojo Cuarema, la pone para el leñador, chuta el leñador, vamos, hoy la pone Pelé falso, pero, pero, hombre, no, esto no, esto ya no puede ser, no podemos dar tanta ventaja, no podemos dar tanta ventaja, que la ponga Cuarema, eso es, la ponga Ricardo Cuarema, venga, balón a la olla, a ver si prolonga a alguien, bien Adriano, y no la recuperamos ahí del todo, vamos hombre, me tiro con todo, ahí está, ahí está, metiendo cuerpo, metiendo cuerpo, cuidado con ese pasatrás, no, bien Quitamoto, hay Quitamoto, que la ha salvado otra vez, ahí, salimos, 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 le podemos pillar, eh, ahí se acaba la primera parte, salimos ahí al contraataque con muchísima gente, muy superiores los abuelonchos en la primera parte, nos ha faltado, es cierto, quizá concretar un poco más, también desde que él ha pedido cambios, no sé qué es lo que habrá retocado, pero hemos tenido menos ocasiones, porque la verdad es que los primeros 20 minutos han sido un asedio, un asedio, pero bueno, mucho mejores en la primera parte, mucha más posesión, grande el equipo, y hombre, vamos a hacer algún cambio, por ejemplo, vamos a quitar a Ibrahimovic, y vamos a meter a Luka Modric, la verdad que está el equipo bastante cansado, fallo mío de no haber metido el consumible de... y vamos a meter de momento a De Rossi por Hutchinson, ¿vale? esos dos cambios ahí en el centro del campo para refrescar un poquito, está el equipo muy cansado, como nos vayamos a la prórroga en este partido, van a morir varios jugadores sobre el césped, creo yo, está muy cansado el equipo, pero venga, vamos a intentarlo, vamos a por ello, gente, vamos, genios, vamos, vamos, esos abuelonchos, ahí peleando con todo, ¿eh? El último cambio pudiera ser Frank Ribery, el último cambio pudiera ser también... no sé, que hay varias opciones, bien, ahí la recuperación, Kitamoto, ¿con qué clase sale Kitamoto, ¿con qué clase sale Kitamoto? Buscamos a Cuaresma en el desmarque, eso es buen balón para Cuaresma, vamos a buscar ahí en el segundo palo que dice Cristiano, llega el balón, qué putada, qué putada el rechace, porque un rechace un poquito distinto podría haber sido clave, ¿eh? Qué bien las de Arra, cómo se la ha visto, ¿eh? Balón al hueco para Cristiano, a ver si llega, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, va, 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 por arriba Thiago Silva, no la gana, ese balón ahí para Mbappé, cuidado Adriano, joder tío, es increíble, es increíble, qué basura de gente, bueno, la verdad es que tiene un equipo mucho mejor, pero qué mala, qué mala, hay mala suerte me refiero, hemos metido el cuerpo con Adriano, no es mala suerte, es simplemente que Mbappé, pues, pues ha tenido ahí la potencia, le ha metido el cuerpo, el empujón, ahí iba empujando desde varios metros atrás, y no ha habido forma, venga, vamos, vamos, uf, va a ser difícil, pues hombre, el equipo está bien, pero tampoco veo al equipo para marcar dos goles, es decir, yo el equipo lo veo para marcar uno en una jugada y tal, pues sí, eso sí, pero más tampoco, balón de Modric, nada, vamos, vamos, venga Genio, buena anticipación, eso, hay buen balón ahí para Dani Alves, vamos Dani, vamos Dani, sigue Dani Alves, chuta Dani Alves, córner, vamos a abrir puerta, pero esto va a enseñar, en serio, en serio, en serio amigos, venga, Thiago Silva por arriba fuerte, encima además ha sido en un saque de puerta, un balón ahí que ha prolongado el rival, sí, Luka Modric, la quiere tocar, para el canoneer, y qué balón de Modric, qué balón de Modric, qué lástima, casi se lía, eh, chutamos, nada de nada, Daniel Alves, tiene que llegar a esa, eh, venga, salimos, salimos, podríamos pedir algún cambio también, para hacer ya un poquito refresco, mira Cristiano, eso es, ahí está, ahí está, ahí está, qué buena la jugada, eh, llevamos a Cristiano, puede ser buena, chuta Cristiano, ay, Corners ha cagado, vamos, que digo que aparte de hacer el último cambio, que no sé quién va a ser, de hecho, podría ser quizá un refresco arriba, ¿no? Frank Ribery por Cuaresma, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, va a ser ese el cambio, un poquito de frescura ahí en el ataque, ¿no? que aparte de este cambio, también, eh, voy a darle ahora otra vez a la pausa, que no me acuerdo de hacerlo, iba a decirle a Dani Alves que se incorpore más, podemos decirle a Dani Alves ataque equilibrado, aunque también el problema, es que entonces ya como nos piden una contra, quizás un poco pronto, ¿no? Todavía quedan 30 minutitos por delante, quizá en el 75, 80, le podemos decir a Dani Alves que se incorpore más al ataque, pero bueno, a ver qué pasa, nada, es un partido en el que estamos siendo mejores, pero bueno, o sea, Pelé no, Pelé no, Pelé no, Pelé no, en este caso Riveri, voy a meterla ahí en la olla, a ver qué pasa, a ver si la puede prolongar alguien, eso es, ay, pero ha fallado el segundo, le ha dado bien el primer rematador, pero luego el segundo, uy, cuidado con esto, ¿qué es esto, amigo? ¿qué es esto, amigo mío? ¿pero qué es esto? Ahí está Las Dierrá, que está haciendo un buen partido, un partido muy correcto de Las Dierrá, ese balón muy arriesgado de Fran Riveri, un pase difícil, venga, va, 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 veis, aquí por ejemplo, si hubiéramos dicho ataque equilibrado a Dani y Albert, nos habrían ganado la espalda ahí, venga, bien Las Dierrá, la toca el equipo, buena salida desde atrás, venimos con mucha gente, llega Luka Modric, devolvemos a Modric, chuta Luka Modric, pero cómo puede ser ese tiro de Luka Modric, ya sé que es la pierna mala, pero que tampoco le he pegado tanto como para que se fuera arriba, así de esa manera, venga, sacamos, sacamos, vamos genios, se puede, se puede, se puede pelear este partido, la toca el equipo, ahí está, balón para de Rossi, la toca un poquito más, llega Las Dierrá, a ver si la metemos en la vallalás, esta es de Vieri, Cristiano, pero que remate es ese Cristiano Ronaldo, que la enganche ahí de volea o como sea, pero, pero, pero cómo puede ser ese remate de Cristiano Ronaldo, venga, aquí está moto tuya, grande genio, yo me esperaba ahí una, una volea, una historia ahí, ¿sabéis lo que os digo? Me ha rematado de cabeza, que es lo peor, buen balón para Frank Ribery, esta puede ser la nuestra, eh, no, nos ha ganado ahí, joder, y encima le sale el pase ese, es increíble, venga, viene Adriano, rival la verdad que no está jugando un pimiento, eh, pero bueno, esto es lo que hay, tocamos para Las, ahí está, llega Las, la pone Cristiano, nada de nada, seguimos, 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 línea de fondo, a ver si la podemos poner atrás, venga, córner, va, 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 hay que apretar, hay que apretar, hay que apretar, pide cambio él, pues mira, yo voy a aprovechar, no me quedan cambios, pero voy a aprovechar ahora sí ya, para decirle a Dani Alves, ataque equilibrado, vale, ahora ya no nos queda otra, estamos haciendo un buen partido, lo que pasa es que claro, necesitamos concretar arriba alguna de las ocasiones, la que sea y como sea, pero hay que meter una, venga, ahí quita a Pjanic, meterá seguramente también a un jugadorazo, bueno, tampoco tanto, Guatén, bueno, venga, metemos ahí el balón, Ribery, a ver si ahora no sale bien la jugada, que antes casi, casi, prolongamos, viene, oh, no puede ser, qué ocasión de gol, la han sacado en la línea, eh, qué ocasión de gol, la ha sacado el defensa bajo palos, el portero estaba superado completamente ahí, encima perdemos este balón, bien las, bien las, buen partido de las, toca Cristiano, Luka Modric, nos conseguimos concretar ahí, eh, no tenemos el cuerpo, no vamos a llegar, Quitamoto, ganando el salto muy grande, bien, ahí Modric también, Quitamoto viene otra vez a arreglarlo, venga, vamos, vamos, la saca Quitamoto, qué, 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 qué gigante del fútbol, es increíble, ahí está Luka Modric, la toca el equipo, balón para Vieri, buscamos a Cristiano ahí arriba, venga, otra más, viene de Rossi creo que es, ahí está Loni presente, la por atrás, Modric, de Rossi, córner, córner, va, 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 quedan siete, eh, no, que la pone el portero, pero qué cojones hago, no pasa nada, hay que, hay que hacer falta, hay que hacer algo ahí, venga, va, se han asustado, se han precipitado, porque han visto al portero, han dicho, venga, aquí, aquí esto está hecho, pero qué fallo por mi parte, eh, venga, otra, otra, otra más, arriba Dani Alves, eso es, llega Dani Alves, la quiere poner en la olla, venga, venga, Adriano, joder, que rebote, este tampoco es que juegue mucho, eh, la jugamos aquí en la banda, eso es, eso es, no, ahí no, esa línea de pase, no, esa línea de pase es, lamentable, pero va, va, venga, va, nos va a quedar una, nos va a quedar una, nos va a quedar la última, le voy a decir al equipo que arriba, venga, todos arriba, vamos, hay un buen saque de pele falso, nos hace falta un buen saque de pele falso, fíjate las paradas, tres pele, ocho Lloris, porque Lloris ha tenido trabajo en este partido, recuperamos ese balón, no, ahí está, quitamos toque la gana, puede ser importante, da igual por qué, ahí, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, podemos ir, podemos ir, ahí está, Christian Bieri, vamos a dársela, a Dani Albers, que se incorpora ahí con todo, buscamos a Bieri en la banda, puede ser una buena jugada, y el Cano Neri, la quiere poner atrás, venga, hay que meterla a lo allá, hay que meterla a lo allá como sea, pero, 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 ¿esto qué es? Bueno, gente, no ha podido ser, hemos peleado muy bien, nos han faltado cositas en el partido, lástima, podríamos haberlo ganado perfectamente, al final él nos ha ganado ahí en una jugada, joder, en un saque de portería, en un saque de portería ha sido, fíjate la, es que las ocasiones del partido que son de broma, es la historia de siempre, ¿no? Es la historia de siempre con estos temas, pero, que además es que ha sido, vamos a ver la repetición si queréis, en un saque de portería, ha prolongado ahí alguien, balón al hueco para Mbappé, le meto el cuerpo ahí, 20 veces con Adriano, no consigo, no consigo que pierda velocidad de Mbappé, ni quitársela ni nada, ahí le meto la tarascada, pero nada, 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 de nada, bueno, ya está, a ver, era lo lógico perder, lo que pasa que viendo cómo ha sido el partido, pues da la sensación de que podríamos haber tenido oportunidades, ¿no? Bueno, ya está, oye, esto es así, esto es así, cuando hacemos este tipo de ideas, nos echamos unas risas y sabemos que estamos expuestos precisamente a esto, ¿no? Bien peleado, muy bien peleado, creo yo, y ya está, no ha podido ser, vamos a echar ahora ya sí el segundo partido con lo que vosotros decidisteis, aquí lo que nos ha perjudicado más ha sido la química, ese 82 de química te quita mucho, te quita mucho el potencial de las cartas, ¿no? Y ahora vamos a jugar con este equipo, ¿eh? Muy majo, la verdad, no sé si podríamos mejorarlo de alguna manera, hombre, claro, si pones al otro Vinincius, iba a decir, si pones al otro Vinincius de titular, y haces un cambio nada más empezar el partido, a lo mejor, pasa que entonces sacrificamos un cambio, ¿sabéis lo que os digo? Bueno, y también he cometido yo el error, que eso ha sido culpa mía, joder, tío, es que también yo ahí, he cometido el error de no utilizar artículo de entrenamiento de plantilla de forma, es que esto no puedo, en la Champions, eso puede marcar la diferencia, ¿sabéis lo que os digo? Eso puede marcar la diferencia, vamos a meter aquí a, bronce, país, Brasil, casi lo encuentro rápido, Marcus Vinicius, eso es, el otro Vinicius, sube la química a 97, bueno, es que claro, tener la pierna cambiada a Joaquín y a Juanfran, sube la química, pues entonces, no, nos quedamos con 95 de química, no pasa nada, vamos a darle, con Buffon, Thiago Silva, Dani Alves, Puyol, Juanfran a pierna cambiada, vamos a ver, vamos a ver, vamos allá gente, vamos allá, vamos a ver si tenemos suerte, ahora si tenemos un equipo mejor, a ver si somos capaces ahora de rascar algo, ¡uh! ¡Dios mío! Bueno, bueno, tiene los dos SBCs, de la Premier, jugador del mes, el de Eden Hazard y el de Pierre-Evri, Aguameyang, tiene la media punta, Anzon y Martial, 186 de media también, es que esto, Wijnaldum de la Champions, Kanté, Fabinho, equipo duro también, sobre todo esa pareja arriba, me da miedo, me da miedo, Hazard, Aguameyang, esos tíos tienen, como te ganen la espalda, estás muerto, ¿sabéis lo que os digo? Como te ganen la espalda, se acabó, este va a buscar mucho, pues ese juego de Desmarques, lógico, se debe venir ya, metemos ahí la pierna, perfecto, salimos con Dani Alves, la pisa muy bonito, Cuaresma, sacamos de banda, va a ser un partido duro, ya os lo advierto, que nos mentalicemos todos, a que va a ser un partido duro este, mira, el corte, perfecto, arriba toda Modric, eso es, dándole oxígeno al ataque, anticipa muy bien la defensa suya, lo buscaba ahí a Joaquín, a Pichita, que bien jugado, bien la defensa, pero muy bien jugado ahí por su parte, eh, quita falta, de verdad, bien, 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 la defensa ahí también, encima, bien, Juanfran, ¡ay, qué ha pasado ahí! Uf, qué parada de bufón, nos va a hacer falta un buen bufón en este partido, creo yo, eh, bufón puede ser decisivo aquí, eh, es que encima, cada balón que toco ahí para intentar salir con los extremos, nos lo está cortando, eh, a ver si la gana aquí Vieri, no, no la va a ganar, evidentemente no, voy a intentar apretar un poquito, bien Cuaresma, buena recuperación, buscamos ahí la banda, eso es, eso nos hace falta, ese tipo de jugadas, eh, la pisa Joaquín, la toca para Cuaresma, ay, ese balón atrás, bien Alves anticipando con agresividad, eso me gusta, eh, la toca un poco más el equipo, ahí está Bruno, Bruno para Vieri, el canonieri, qué recorte de Vieri, muy bueno, venga, va, 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 pero por lo menos ahí que no estemos todo el rato defendiendo, me refiero, que tengamos un poco de oxígeno en las salidas, eh, que ahí pues tengamos por lo menos un poco de descanso en defensa, claro, que no estemos todo el partido defendiendo, venga, buscamos en la otra banda a Dani Alves, ahí está Dani, bien Alves aguantando la tarascada, eh, toca el equipo ahí, buena, buena, a ver si vamos jugándola poco a poco, y aquí aparece Vieri, chuta al canonieri, eso es falta, eso es falta, eso es falta, árbitro, qué ha pasado ahí, vamos, ahí, ahí nos buscan, ahí nos buscan, ahí nos están buscando, pero llega Juanfran, qué grande, por favor, qué grande, Juanfran, insisto, eh, ya lo dije el otro día, yo creo que incluso a pierna cambiada, va a hacer un papelón espectacular Juanfran, porque es que es buenísima esa carta, es que esa carta es, es muy buena, ahí se me ha ido la vista un poco, estaba mirando a ver si desmarcaba Cuarema, está más pendiente del desmarque de Cuarema, que de, que de la posición de Juanfran, venga Fernandinho ahí atrás, eso es, venga, salimos aquí con Dani Alves, es una muy buena defensa la que tenemos, eh, ahí está, arriesga mucho, a ver si le pillamos así más de una vez, en, en ese tipo de situaciones, eh, falta, 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 la pita, la pita, la pita, la pita, vamos, vamos, en esas salidas que los laterales van tan agresivos, a ver si le ganamos la espalda alguna vez, como hemos hecho ahora, y ahí podemos también tener nosotros peligro, bueno, está más que Bruno, la va a poner, eh, Cuarema, vamos a ver si ponemos ahí un buen centro, en una zona peligrosa, que el portero no pueda salir mucho, otra atrás, empezamos la jugada desde cero, buscamos a Dani Alves, ahí con Luka Modric, bien Luka, sacamos de banda, va, estamos genios, chuta Bruno, ay, qué buena era, vamos, venga, buena jugada, buena jugada, el equipo peleando bien, eh, el equipo peleando bien de momento, arriba Puyol, arriba Tiago Silva, esta debe ser nuestra, eso es, va a tocar un poquito ahí el equipo, buscamos en la banda a Joaquín, qué lástima esa pérdida, vamos, vamos, aparece Fernandinho con todo, bien Puyol, ahí además empujando un poco, eso me ha gustado, ese detalle me ha gustado mucho, ahí está Dani Alves, viene con todo Dani Alves, ojo a esta jugada, sigue Dani, sigue Dani, busca Cuarisma ahora, vamos Ricardo, balón para Vieri, hay que echar atrás, venga, venga, va, 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 ¡Cannonieri! ¡ay, qué buena, vamos! Venga, estamos, estamos siendo capaces de rematar en posiciones peligrosas en el partido, eh, eso es importantísimo, ay, no llega ahí Bruno por poco, venga, nuestra, nuestra, bien, Modric, buena ayuda defensiva de Modric, eh, buena ayuda defensiva de Modric, sale Dani Alves, ahí ayudando también a trabajar un poquito a sus delanteros, ¿no? A los extremos, eso es, eso también es importante, eh, que tengan que trabajar ahí un poquito, mira, mira, Alves, que bien con, se entienden bien Alves y Cuarisma en esta banda, eh, falta quizá, esta la vamos a poner en la olla, la va a poner Dani Alves, venga, la ponemos ahí Dani, desde el lateral, uff, salida ahí peligrosa del portero, eso es, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien de momento, eh, Modric, Vieri, a la banda para Joaquín, chuta al piseta, qué mala suerte, yo creo que va dentro, ha tocado lo justo el defensa, venga, vamos, vamos, estamos jugando mejor, esto es importante, fuerte ahí equipo, Dani Alves, es que es una moto auténtica esta carta, eh, balón para Cuarisma, segundo palo Joaquín, buen centro de Cuarisma, vamos, vamos, otra, otra, Puyol, joder, ay, Fernandinho, ahí me la ha jugado en el corte, no puede ser, qué parada de bufón, lleva dos, eh, lleva dos bufón, estamos siendo mejores, pero la ha tenido ahí dos ocasiones muy peligrosas, con, claro, los mano a mano, que ya hemos dicho que, que necesitamos a un buen bufón en este partido, pues de momento bufón está cumpliendo, macho, de momento bufón, perfecto en la primera parte, dos paradas que ha tenido que hacer, impecable, a ver si la gana el canonieri, bien, bien, Joaquín, ahí esa presión, lástima, nos recuperamos, pero buena presión del equipo, en general, bien, ahí, Juanfran y Alves, ahí, es el terror, eh, tenemos ahí unos laterales que son el terror de los delanteros, mira cómo se mete, buscamos ahí, ¡Dani Alves, no puede ser! ¡Ay Dios mío, que casi me da un ataque! Si mete algo, si mete eso, Dani Alves, nos da un ataque, que desmarque de Dani Alves, por favor, pero sin venir a cuento, además, eh, quiero decir, ¿quién le ha dicho a Dani Alves que suba hasta ahí? Pero es que he visto el desmarque y digo, y ha rematado, lo que pasa que ha rematado muy mal, porque ha rematado con la pierna mala, muy forzado, con el defensa encima, pero ha llegado a esta zona de remate de delantero centro, bueno, más posesión, en fin, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer cambios, está muy cansado Fernandinho, no sé por qué, yo le voy a meter otra vez a De Rossi, por Bruno, pero voy a cambiarle por Fernandinho, que se quede atrás de Rossi, Fernandinho que tiene más calidad en la llegada, sea el centrocampista que no hay por ahora, aquí tenemos a Ribery, que le podemos meter por Joaquín o por Cuaresma, y yo creo que un cambio también que haremos en algún momento va a ser Ibrahimovic, por Luka Modric, que es un cambio que hacemos habitualmente en muchos partidos, no suele funcionar muy bien, Ibrahimovic nos aporta otro tipo de cosas, quizá un juego un poquito más directo, pero nos aporta cosas Ibrahimovic siempre que juega, y bueno, pues habrá que hacer también el cambio, ¿no? Bien, ahí la ayuda de Joaquín, eso es, salimos por la banda de Dani Alves, sigue Dani Alves, desmarque de Cuaresma, lo ha visto perfectamente, atrás otra vez para Dani Alves, se complicaba la cosa, sigue Dani Alves, qué calidad tiene esta carta, qué calidad tiene esta carta, sigue Dani Alves hasta la cocina, lástima Dani, ahí hemos tenido oportunidad de centrar, y yo me he cegado un poco, porque lo está haciendo también Dani Alves, que, bueno, cuidado aquí ahora, bien Fernandinho, que ayuda, que ayuda, que ayuda, que bonito Cuaresma, que bonito Ricardo Cuaresma, que jugada de Cuaresma, la toca, la toca, viene el Cano Neri, si el Cano Neri, si el Cristamiri, chuta Cristamiri, al palo no puede ser, no puede ser, otra del Cano Neri, cómo puede ser ese palo tíos, qué jugada, eh, y ahí le he pegado muy mal yo, ahí ha sido error mío, pero la primera iba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, el tiro al palo, ahí hemos medido muy bien, hemos precisado mucho, y fíjate, bien, ahí la ayuda, de Rossi, perfecto, impecable, el onnipresente, ahí está Juan Frané, la toca Juan Fran, ahí está Juan Fran, no se la ha ido esa, esto es una vergüenza, ya Juan Frané, ahí está empujando Juan Fran, qué grande que es, qué grande que es Juan Fran, qué pelea, ese no ha metido ese gol tío, bueno, es que es una carta, increíble, pero vamos, con qué poco ha metido ese gol, ahí a la media vuelta y tal, vamos a hacer cambios, vamos a meter a Ribery, y vamos a meter a Iberaimovic, por Modric, joder, qué lástima tío, es que hemos tenido el palo hace dos minutos, eh, va, 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 vamos, vamos genios, va a dar un poco igual esta semana la chamba, joder, cada pequeño que ha tirado a la media vuelta, digo, a lo mejor ha controlado, no, 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 directamente a la media vuelta, eh, vamos hombre, vamos, venga, pero podemos pelearlo este también, eh, igual que el anterior hemos hecho, Buena, que buena chuta Ibra, ay, Dios mío, ahí las defensas bloqueando los tiros, la pone Ribery, no ha podido, me quedo atrás, eso es, le hemos engañado completamente, eh, joder, tío, el rebote ahí, en el pase, venga, fuera el juego, de todas maneras, Dani Alves lo tenía controlado, eh, vamos, tocamos, tocamos, tocamos equipo, vamos a bolonchos, se puede, se puede, se puede, se puede, viene Ibraimovic, ahora sí, vamos Ibra, chiste Ibraimovic, golazo, vamos, 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 golazo, tío, me he quedado un segundo ahí, que creía que habían pitado fuera del juego, golazo de Ibraimovic, vamos, se veía venir, eh, se veía venir, golazo de Ibraimovic, que además lo digo, siempre aporta, siempre aporta Ibraimovic, qué importante, lleva, nada, cinco minutos en el campo Ibraimovic, Lloris se lamenta, mira el suelo, saca el pañuelo, Lloris, qué golazo, dónde la ha puesto, dónde la ha puesto Ibra, menudo mago, vamos, genio, vamos, ahí desde casa la gente saltando, que yo lo sé, que yo lo sé, ahí está, qué gran ayuda de Fran Revere, vamos, vamos, es nuestro momento, es nuestro momento, vamos a tocarlo un poquito ahí, mira el desmarque de Cuarenma, venga, va, va, vamos, genio, vamos, se puede, se puede, se puede levantar este partido, toca Ibra, buen balón, arriesgando un poquito, a ver ese pase dónde va, sacamos, sacamos de banda, venga, es nuestro momento, lo peor ha pasado ya, que era estar 0-1 un poco sin comerlo ni beberlo, lo peor ha pasado ya, ahora tocamos ahí para Juanfran, ahí está Juanfran, aparece Juanfran, ahí en unas posiciones que me parecen poéticas, venga, va, de Rossi, Juanfran corta, grande, genio, a banda cambiada y juega igual de bien, yo lo sabía, yo por eso os dije, digo, yo creo que la mejor opción, mira Dani Alves, mira Dani Alves, falta, falta Dani Alves, Dani Alves es que claro, como lateral ofensivo, en esa banda derecha funciona mucho mejor, y Juanfran igualmente sigue aportando cositas, vamos a buscar ahí un centro, al punto de penalti, que centro, que remate de Rossi, que ha pasado ahí, ¿por qué se ha parado el salportero? Pero, ¿por qué se ha parado eso? Ahí está Dani Alves controlando la situación, vamos Dani, salportero, salportero, salbufón, salbufón, no puede ser, no puede ser este juego, tío, no puede ser el FIFA, no puede ser el FIFA, sí, ¿cómo es posible esto? Todas las semanas igual, es que es increíble, tíos, es que es increíble lo del FIFA, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible esto que acaba de ocurrir? Venga, vamos por otra, eh, falta, ah no, falta mía, madre mía, tío, madre mía, tío, bien Ribery, atentísimos ahí, no tenemos recompensa, es increíble, va, 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 bien Fernandinho, anticipa ahí Puyol, bien Puyol, o Tiago Silva, no sé quién era, venga, ahí está, ¿cuál es más? Busca el desmarque, tiene que hacer un poquito de tiempo, ya hemos perdido la ventaja, uff, Puyol, providencial, ¿eh? ¿y ese rebote? Vamos, no, 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 más accidentes de estos, no, bien Juanfran, no pita falta, no pita falta en serio el árbitro, ahí quizá ha tocado balón el primero, ¿no? Bueno, pues ya está, es increíble la basura de goles, tíos, pero os habéis dado cuenta otra vez un remate a la media vuelta flojísimo, es increíble, es increíble tío, pero que ha hecho este tío para ir ganando 3-1, que alguien me lo explique, que ha hecho este tío para ir ganando 3-1 el partido, que alguien me lo diga, no, no, que alguien me lo diga, o sea, ¿qué méritos ha hecho para ir ganando el partido? Ya no ir ganando, sino ir ganando 3-1, por dos goles. Chuta a Ribery, golazo, vamos, es que por dos goles no era justo, por lo menos que sufra, vamos, golazo de Ribery por cierto, eh, va, 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 por el mismo sitio que ha metido el primero Ibrahimovic, vamos gente, se puede, se puede pelear, este que quiere perder tiempo ahora, no me lo puedo creer, eh, es que tiene toda la pinta ahí en ese saque de que quería perder tiempo, eh, que va a jugar con mucha calma, que va a jugar con mucha parsimonia, tiene toda la pinta, eh, míralo, ahí sacando atrás el balón, tocándola en corto, madre mía tíos, otra atrás, esta es la nuestra, ahí podemos salir, eh, buen balón de Christian Biri, qué balón para Ribery, qué balón para Ribery, eh, bien, Ribery, buena jugada, de Rossi, canonieri, Daniela de Rossi, ay, parada, parada, ay, vamos, vamos, ahí pierde tiempo, anda, es que es increíble, tío, esto es una, esto es una basura, eh, perdiendo tiempo el tío ahí, pero, pero de una manera descaradísima, eh, es que es increíble, es que lo del FIFA es increíble, eh, ahora arriba, que es la banda que está vacía, pero vamos perdiendo tiempo, tal cual, ahí está Dani Alves, eh, este es nuestro hombre, ahí está Dani, vamos, Ibra, tócala, otra más ahí para Ibrahimovic, chuta Ibra, ay, qué parada, vamos, todos arriba, todos arriba, pido cambio, eh, pido cambio, está muerto todo el mundo, cuaresma a Dani Alves, pero le voy a decir a Dani Alves, que se incorpore, claro, unirse al ataque, y Juanfran también, unirse al ataque, y qué más, ya está, y de Rossi, ahí, equilibrado, vamos, vamos, va a ser la última, estamos en el descuento, eh, estamos en el descuento, quedan dos minutos, venga, la pone cuaresma, eh, balón de cuaresma, ojo a ese centro, chuta Fernandinho, no, chuta, 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 otro, 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 ha chutado Puyolet, de cualquier manera, venga, me sirve, me sirve, última jugada, la pone cuaresma, la prolonga alguien, chutamos, ay, qué remate más blandito, eso no puede ser, eso no puede ser, pero este partido ha sido lamentable, bueno, estos dos partidos han sido una demostración muy buena, de lo que es la Champions los fines de semana, es que es así de simple, o sea, todo aquel que tiene un equipo medianamente competitivo, te puede ganar en realidad, porque si las cartas acompañan, ya veis lo que pasa, es decir, que te pueden marcar un gol en cualquier momento, y se te viene el partido abajo, lo hemos peleado muy bien, yo creo que lo hemos peleado muy bien, la lástima, bueno, por ejemplo, el tiro al palo que hemos tenido con Cristian Bieri, luego el 3-1, injustísimo, injustísimo, yo creo que injustísimo, yo creo que es muy injusto, muchísimo, mucho, mucho, es que otra vez las ocasiones, es que están ahí, o sea, doble de ocasiones, mucha más posesión, igual que en el partido anterior, igual que en el partido, basura en este partido, ha sido el 2-1, que justo habíamos marcado nosotros, el gol del empate, este, 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 le meto ahí todo con Juanfran, no hay manera, es increíble, pero aparte venía también de una jugada, de cualquier manera, o sea, también Mané había ganado ese balonario, es increíble, bueno, ya está, ya no le vamos a dar más vueltas, aquí también un gol de, a ver, esta jugada tenía mucho peligro, porque no era jugada en línea de fondo, pero, 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 pero ese remate, tíos, esos remates así a la media vuelta, nos ha marcado dos goles tirando a la media vuelta, eh, mira, 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 con la pierna mala además a Aubameyang, o sea, a Aubameyang, pierna mala, a la media vuelta, y nos mete un gol ahí rasita, floja, es increíble, es increíble, bueno, el consuelo que me queda es que esta gente, nunca gana más de 12, 12 partidos en el fin de semana, o sea, esta gente gana 10, 12 partidos en el fin de semana, es el consuelo que me queda, porque vamos, lo demás, sería increíble, bueno, esta gente, pues oye, no ha podido ser, por lo menos yo creo que os habréis echado unas buenas risas, eh, porque mis reacciones siempre son muy, muy de esa manera, y, y bueno, y el debut, eh, el nacimiento, de un nuevo ídolo del asilo, Pelé falso, grande, eh, grande, grande Pelé falso, ha estado muy bien, así que nada gente, pues eso, lo dejamos aquí, vamos a avanzar si acaso, bueno, aquí nada, aquí no nos dan nada, llevamos dos partidos, dos derrotas, nada, ya está, no ha podido ser, pues nada, que lo dejamos aquí, que espero que hayáis pasado por lo menos un buen rato, yo desde luego lo he disfrutado, lo he vivido intensamente, y hasta la semana que viene, nos vemos otra vez por aquí, de acuerdo, cuidaos mucho gente, un abrazo, gracias por estar ahí, hasta luego.